Bueno, hemos recibido un aviso por parte de nuestra central en Teruel, a través del 112, pues que se había producido un incendio aquí en el centro de diálisis de Alcañiz y simplemente hemos llegado, hemos confirmado que el incendio había sido un pequeño calefactor en un cuarto, estaba muy localizado y prácticamente extinguido. Lo que pasa que por seguridad se ha evacuado a todos los enfermos que estaban en la zona de diálisis y nosotros ahora simplemente lo que hemos procedido es hacer tareas de ventilación y evacuación de humos para que quede el edificio completamente libre de humos y puedan proceder a los protocolos que tienen ahora mismo de limpieza y desinfección de las máquinas para hacer de otra vez.